Estará con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Me alegra que te tenga. ¿Te empiezo a llamar papá? No. Hola. Hola. Sí, ahora estaremos todos juntos. ¡AS tory! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Voy a mostrarte algo. ¿Qué? 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 Me asimistamos. Me asimistamos vosotros. ¿Qué? ¿Qué? Soy de la mayoría. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? He practicado. Ahora sabes que nadie ha amado a alguien como yo te he amado. Hay una excepción. ¿Me muestras otra vez? No tenemos mucho tiempo. Para siempre. Para siempre. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo.